Como la prisión al aire libre más grande del mundo, así ha calificado la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch a la zona que por décadas ha sido escenario de una larga serie de conflictos armados, la Franja de Gaza. Con un territorio de 41 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho, es el hogar de alrededor de 2,3 millones de personas, posicionándose como uno de los territorios más densamente poblados del mundo. Y aunque la historia de asedios y ocupaciones de la Franja de Gaza se remonta a 4.000 años atrás, siendo gobernada, destruida y repoblada por diversas dinastías, imperios y pueblos, su historia reciente puede entenderse desde 1967, cuando Israel toma su control tras vencer a las fuerzas egipcias en la Guerra de los Seis Días. Un hito que desencadenaría una serie de violentos enfrentamientos y dos tifadas o levantamientos populares palestinos en 1987, cuando surge Jamás como grupo, y en el 2000. Esta última, la más violenta, culminaría con el retiro de las fuerzas y los colonos israelíes de la Franja en el 2005. Israel está tomando su futuro en sus propias manos. El proceso de retirada ha comenzado. Un año después, el grupo armado palestino jamás logra una victoria electoral contundente y expulsa al partido Fatah de la Franja de Gaza, que gobierna ya desde hace 16 años, lo que desataría una seguidilla de enfrentamientos con Israel. La frontera entre Israel y Gaza es una de las más vigiladas del mundo con sofisticados, con refinados equipos de detección y, por supuesto, con altas paredes de concreto, esos bloques que ya conocemos de más de 8 metros. El estremecedor relato corresponde al Archivo de Televisión Nacional del año 2008, cuando uno de nuestros equipos periodísticos será testigo de una de las primeras operaciones lideradas por Israel, con el objetivo de neutralizar la amenaza de Jamás y sus lanzamientos de cohetes. Ataques que se convertirían en la tónica de los años venideros 2009, 2012, 2014, 2017, 2021 y 2022. 15 años de ataques cruzados que, según datos de Naciones Unidas, cobraron la vida de más de 6.400 palestinos y más de 300 israelíes. Todo mientras Gaza se enfrenta a un bloqueo por cielo, mar y tierra, devastador para los civiles, uno que este cardio cirujano chileno conoce muy bien. Yo formé parte de algunas organizaciones que hacían misiones humanitarias a Palestina de distintas especialidades. El primero hace mucho tiempo, en el 2001, hace no tanto tiempo, en el 2014. Con nueve viajes al lugar bajo el proyecto Misiones Médicas a Palestina, le fue posible ayudar a víctimas de la guerra y capacitar a los médicos locales para que siguieran prestando ayuda a los afectados. Uno va a esos lugares y ve la influencia de la ocupación militar, se da cuenta que esta gente ha perdido toda la esperanza. Con importaciones y exportaciones prácticamente inexistentes, este bloqueo de 16 años ha llevado a la economía al borde del colapso, con tasas de desempleo superiores al 40% según el Banco Mundial. Más del 65% vive por debajo del umbral de la pobreza, dice la ONU, y un 63% sufre de inseguridad alimentaria. La mayoría también sufre de escasez de agua y vive bajo un sistema público de salud precario. Un panorama desolador que la actual guerra solo ha agudizado y que ha mantenido a este territorio palestino, tal como lo describió el secretario de la ONU, Antonio Guterres, un infierno en la tierra.